El presidente de la Junta de Vecinos San Antonio de Padua, Luis Morillo, expresó que se encuentran cansados de visitar de forma pacífica a Inapa, para tratar de buscar una solución al problema de agua, pero que solo han encontrado indiferencia de parte de las autoridades. La situación es por el agua. Nosotros tenemos más de 10 años afanando con Inapa por el agua, y nunca tenemos el agua. Y para los barbuleros dicen que siempre tenemos agua, pero no sé qué debió coger el agua, que no la vemos por aquí. Y eso es atrás de Francisco, atrás de Santana, atrás del ingeniero, que últimamente ya ni el teléfono lo cogía, para reclamarle agua, porque en la escuela hay demasiados estudiantes que hay ahí, y no hay agua. Tienen que estar comprando camioncitos de agua. Señala la entidad comunitaria que mientras las autoridades de Inapa se muestran indolentes para resolver su justo reclamo, instalan una tubería de tubo mayor que pasa a la libertad, para dotar del preciado líquido a un edificio recién construido en la calle principal de la urbanización Rivera de Haya. NTN, Robinson Polanco